Dime si tú eres dominicano, como pelotero dando palos, aquí siempre se vacila a diario. La pago me pero sin un trago. Dime si tú eres dominicano, como pelotero dando palos, aquí siempre se vacila a diario. La pago me pero sin un trago dominicano, dominicano, estamos en todos los lados, continente europeo americano, rubilloso levanto las manos, donde quiere el respeto implantamos, de lunes a domingo janguamos, el congón y el caldero rapamos, un poco de bicho lo le echemos, el único país que se vacila a diario, la mujer me está en su tubo en la calle paseando. Gracias. 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 Gracias.